Anoche le informé que análisis genéticos realizados a restos socios hallados en un rancho, el rancho El Limón, en Tladisco y en Veracruz, confirmaron que se trata de dos de los cinco jóvenes que fueron levantados en el municipio de Tierra Blanca el pasado 11 de enero. Para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica al señor Bernardo Benítez, padre de uno de estos jóvenes, Bernardo Benítez, hijo desaparecidos. Señor Bernardo Benítez, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ayer, tengo entendido, confirmaron que los restos que habían encontrado en el rancho El Limón pertenecían a su hijo, a Bernardo, y a su sobrino, si no tengo mal entendido. Así es, así. Nos los informaron ayer en la Oficina de Seguridad Nacional en la Ciudad de México. Así es. ¿Ustedes ya están de nuevo allá en Tierra Blanca? Sí, desde anoche mismo regresamos. ¿Qué sigue, señor Bernardo? Estos restos de su hijo se los entregaron, tengo entendido que los iban a entregar hoy. Sí, esa era la idea de que hoy se nos iban a entregar. Vinieron de la Gendarmería Nacional y vinieron de la Fiscalía del Estado para hacernos las entregas de los restos, pero a la hora de la entrega nos querían entregar un acta de defunción. Bueno, yo no acepté el acta de defunción porque les comenté que yo todavía pretendo hacer uno o dos análisis extra para estar al 100% seguro de la información que ayer nos dio la Gendarmería Nacional. ¿Hay dudas de que sea una verdad lo que le dijeron anoche? Bueno, no sé si duda, lo único que queremos es certeza 100% y no sé, como padre, yo creo que cualquiera podrá entender mi situación. Quisiéramos tener totalmente la certeza de que es nuestro hijo y darle la cristiana sepultura a los restos, si se pueden llamar restos, porque no son más que 5 centímetros de una parte de la tibia de su cuerpo. Así es, casi un mes de la desaparición, el 11 de enero. En estos días, en estas semanas, don Bernardo, ¿se han puesto a pensar qué es lo que ocurrió? ¿Por qué pasó esto? No, me lo han hecho, esta pregunta me la han hecho muchas veces y créame que en lo que 30 días que tenemos de aquí, los cinco padres no hemos podido ni imaginar la razón por la cual se llevaron a nuestros hijos, porque no encontramos el por qué se los llevaron, la verdad, no sabemos. Lo que sí le puedo comentar es que era muy común que esto sucediera aquí en Tierra Blanca, así que pues creemos que como común, yo creo que nos tocó la desgracia de que nuestros hijos pasaran por aquí y bueno, y ocurrió. ¿Qué pasa en Tierra Blanca? ¿Qué pasa en Veracruz? Sí, es muy buena pregunta, Gabriel. Tendríamos que hacerse al señor gobernador del estado. ¿Qué pasa? Porque nosotros vivimos en una inseguridad aterrante en todo el estado y por lo visto, desgraciadamente, todo nuestro estado es una fosa común que no sé hasta cuándo va a parar todo esto. Así es. Don Bernardo, me dice que buscarán, por supuesto, que se hagan nuevos análisis a estos restos. ¿Ya tienen con quién lo van a hacer? ¿Cuándo? Estamos hoy, desde la tarde, estamos tratando de contactar a los argentinos que hicieron los análisis en Ayotzinapan y ver qué posibilidades hay de que ellos realizaran el estudio, pero aún no tenemos su respuesta. Yo calculo que en el transcurso de la noche o mañana temprano ya podremos dar por enterados si van a poder o de lo contrario se niegan a ellos. Y aparte estamos viendo a una empresa de Estados Unidos para que también realice el estudio correspondiente. ¿Siguen en este plantón allá en Tierra Blanca? Sí, nos faltan cuatro. ¿Ahí se van a mantener? Sí, aquí nos tienen que resolver los otros cuatro personas que faltan. Medio estamos por resolver el caso de mi hijo y mientras no se resuelvan los otros cuatro, aquí vamos a permanecer hasta que nos resuelvan totalmente este caso. Pues, don Bernardo Benítez, le agradecemos mucho que nos haya regalado unos minutos en un momento tan complicado, después de casi un mes de la desaparición de su hijo y de estos cuatro chicos más. Y le pediremos si más adelante podemos volver a platicar con usted y saber cómo van las cosas. Cuando usted guste, con todo gusto. Muchísimas gracias. El señor Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez, hijo uno de los cinco jóvenes levantados el 11 de septiembre allá en Tierra Blanca y que aparentemente, de acuerdo a lo que se dio a conocer anoche por parte de la Secretaría de Gobernación, los restos encontrados pertenecen justamente a su hijo, a Bernardo Benítez.